Muy buenas noches a todos, mi otro compañero José no ha llegado todavía, entonces vamos a ver un chocito mientras aparece, pero voy a comenzar con la primera parte de la charla. Entonces como ven hoy vamos a hablar un poco de la parte de internet de las cosas en la isla del Coco, que es un poquito raro pues que comencemos con la isla del Coco, entonces voy a comentarles un poco por qué es la isla. Primero que todo pues quería presentarme un poco así rápido para que sepan. Entonces la agenda básicamente te vamos a presentarnos un poco rápido, luego quería contarles por qué vamos a comenzar primero en la isla del Coco, luego quiero que también sepan cómo utilizar las redes si ustedes van a la isla del Coco, que es un poco probable, y también cómo la vamos a utilizar si están aquí en el San José o en la parte continental como tal. Luego vamos a hablar un poco de algunas diferencias entre lo que es la red que yo les voy a contar hoy, una red que se llama TTM o TTX Network, y algunas diferencias entre otras redes que van a por ahí, y luego al final pues yo voy a contarles un poco de algunos logros que ya tenemos con esta red y qué nos espera pues un poco para la parte del futuro. Entonces, les decía que primero que todo quería presentarme un poquito, entonces ya desde el compañero pues me ayudó un poco con eso, pero mi nombre es Letizias Álvaro Figueroa, lo que les puedo ayudar con muchísimo gusto. Entonces, como pueden ver, no me considero exactamente un informático, de hecho ni siquiera terminé la carrera, sino que mandé un polímate, me gusta mucho biología, me gusta mucho robótica, me gusta mucho de temas adicionales, no solamente por la parte informática, de hecho también he trabajado muchísimo con diferentes comunidades en el país, como las comunidades, por ejemplo, de la parte de Linux, la comunidad del UCF, y la comunidad también de la red postalescencia de software libre. Ahora estamos también comenzando pues a trabajar con otros tipos de comunidades, por ejemplo, la comunidad de radioaficionados aquí en Costa Rica, que es bien interesante. En este momento también estoy trabajando como mantenedor de una distribución de Linux, si alguno de ustedes han trabajado con Linux, pues supongo que han visto que hay diferentes tipos de distribuciones. Yo trabajo con una distribución que se llama Slackware, para una arquitectura muy, muy nueva, que realmente no vamos a meter en esta charla, porque es que es interesante. Entonces estoy trabajando un poco con ellos ahí en la parte de colaboración de software libre. Hace mucho tiempo también tuve una distribución para una arquitectura que ya hoy en día está obsoleta, que se llama una arquitectura de Spark. Un pequeño detalle es que solamente utilizo software libre, esto y la parte de comunidades pues va a ser un poco más importante ahora que estemos hablando pues de la red de storytelling sin nuevo como tal. También soy fundador y gerente técnico de la empresa que se llama GreenCore Solitux. Y entonces bueno, para contarles un poco qué es esta empresa que se llama GreenCore, así muy, muy rápido, para que no se me aburran. Pero la idea es que desde hace, desde el 2005 pues venimos dando asistencia técnica a la parte de Linux, a Solier o a otro montón de gente, pues nos hemos ayudado pues a poder migrarse pues exitosamente, digamos, a la parte de software libre. Ya tenemos pues más o menos unos 10 años de estar dando diferentes cursos. Entonces, por ejemplo, ahorita en enero vamos a comenzar ya con un curso de hecho de Internet de las Cosas, hablando pues con un poco de los temas que vamos a ver hoy en la noche. También me tocó crear básicamente pues cursos de seguridad informática. Y esto pues viene un poco en contraste con el tema de Internet de las Cosas, porque viene que Internet de las Cosas, la seguridad, la gran mayoría es bastante, bastante mala. Entonces aquí es un curso de seguridad donde damos gusto, craqueando directamente el dispositivo de Internet de las Cosas. Pero ya tengo la respuesta también de una red que es bastante, bastante segura. Damos también cursos de programación, basados en Python. Damos cursos pues obviamente de la parte de Linux. Damos, también somos socios de entrenamiento de la parte de RAM. Yo de hecho soy uno de los entrenadores aquí en Costa Rica. También somos partner de Linux Foundation. También cursos de telefonía y otros componentes cosas ahí bien interesantes. Una cosa que sí me gusta recalcar de la empresa de Linux como tal es que todo el contenido que creamos de los cursos es completamente libre y cómodos. Si ustedes han visto lo que son las licencias de software libre, esto es parecido, digamos, a las licencias de software libre, pero para contenido. Lo que quiere decir es que si ustedes llevan, digamos, un curso de seguridad con nosotros y a ustedes les interesa alguno de los temas y ustedes por ejemplo quieren dar ese tema, digamos, dentro de su empresa o dentro de su organización o dentro de un grupo en el que ustedes pertenecen, simplemente pueden coger material así como está. Lo pueden modificar, le pueden agregar, le pueden quitar cosas. Y simplemente luego tienen que ustedes mantener la licencia y decir que el contenido que ustedes crearon también es de esta licencia libre de Creative Commons y ya lo pueden utilizar de forma bastante libre. La otra cosa que estamos cambiando un poco es que hace unos años le dábamos a los estudiantes con libros de Linux. Hoy en día, sobre todo con los cursos de telefonía y los cursos de seguridad informática, más bien le estamos dando una Raspberry Pi, que si no han visto una Raspberry Pi es una computadora pequeñita, como más o menos de este tamaño, de cuatro núcleos, entonces es bastante poderoso. Solamente un giga de RAM, entonces no se puede ajustar todo dentro de una Raspberry Pi, pero por ejemplo para la parte académica es súper, súper útil esta máquina de la licencia, que son las Raspberry Pis. Y ya cerrando con la parte que les decía ahora del curso de seguridad este, también le estamos dando un componente que se llama un SDR, un software de fan radio, que eso es básicamente como una navaja suiza, pero para exploración de todo lo que es la parte del espectro de radiofrecuente. Y les decía, esta es una de las herramientas que nosotros utilizamos de hecho para craquear, para penetrar el dispositivo de internet de las cosas, pero también es bien interesante por este lado. Una cosa que me gustaría craquear con esta charla como tal, es que este tema de internet de las cosas realmente no es nuevo. Es nuevo para nosotros, pero el tema como tal viene trabajando desde los ochentas, desde los noventas, pues ya es bastante tener las formas. Por ejemplo, esto que les tengo acá es una boya, es una boya inteligente. El cuadro blanco que ustedes ven en el centro de la boya es básicamente una antena satelital, es de un protocolo que se llama Iridium, y esos Iridium, hoy en día de hecho todavía son un poco caros, si ustedes quieren conseguirse una plaquita que pueda hablar de ese protocolo de Iridium, la ventaja es que sí, como es satelital, tiene cobertura de absolutamente todo el planeta, pero sí es un poco caro, las tarjetas cuestan como 250 dólares, hay que pagar la mensualidad, etc. Les traigo básicamente esto porque vean que esta boya que tenemos acá es básicamente utilizada para lo que es la parte de pesca ilegal. Entonces, no solamente en la isla del Coco, sino que también en otro montón de parques nacionales de aquí del país y del planeta completo también, están utilizando este tipo de dispositivos para hacer pesca ilegal, en este caso específico pesca de atún. Entonces, lo que hacen es que simplemente dejan la boya fuera de un parque nacional, la dejan con una red gigantesca, la boya simplemente se va moviendo por las mareas y las polios corrientes, y luego entra al parque nacional, o a la zona protegida, por las redes que tiene, pues básicamente atrapa las tortuguitas y un montón de desfiles y demás, y luego cuando sale del área protegida, el equipo simplemente le avisa al barco de pesca, y luego el barco de pesca puede ir y recoger esas tortugas muertas, hay un montón de desfiles muertos que están en las redes, y de nuevo, pues los guardaparsas como tal no pueden hacer nada, absolutamente nada, sobre este tipo de acciones, porque de nuevo, lo hicieron fuera del parque nacional, la boya solita entró en el parque nacional, salió luego del parque nacional, y cuando lo recogen, pues básicamente ya no hay nada que puedan hacer a nivel del área. Muy bien, entonces lo que estamos tratando de por qué llevar internet a las cosas a la isla del coco, es porque más bien queremos devolver un poco este tipo de tecnología a las personas que realmente necesitan, en la isla del coco pues hay bastantes necesidades, que si llego ahorita el compañero de José le va a comentar un poco sobre las necesidades que hay en la isla, pero la idea es que sí, básicamente queremos primero llevar estas tecnologías interesantes a los lugares donde menos llegan, básicamente pues a parques nacionales, y a los lugares de la isla del coco. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Básicamente lo que tenemos son tres cajitas bien pequeñas, que son unas cajas de este tamaño, la primera de las cajas que ustedes pueden observar del lado izquierdo, lo que tiene es el gateway, el gateway si ustedes lo quieren ver digamos con una analogía de lo que es el wifi, sería lo que sería el access point, es que nos conecta con internet, y por cierto es que está en esa cajita, es idéntico a eso, lo único es que le falta la antena que está aquí chiquitilla, pero de hecho la antena, si quieren darse una idea, es más o menos de este tamaño, parecida a esta antena que tengo acá. El otro dispositivo que tenemos al lado izquierdo, pero en el lado derecho, es el primer nodo que tenemos ahí, y este nodo básicamente lo que tiene es sensor de lluvia, que es la placa básicamente plateada que se ve en la tapa que está en el centro. Además de sensor de lluvia, también tiene sensores de temperatura, de humedad, de presión atmosférica, tiene también sensores de brillo solar, para saber básicamente que tan eficiente vamos a hacer para el solar en la vida, o sea por el estilo. El otro de los nodos que tenemos al otro lado, pues básicamente tiene sensores de color, entonces una aplicación muy bonita que estaba hablando el otro día con una colega, es por ejemplo coger este editorio, cambiar las luces de color blanco, y poner luces de tipo RGB, las que pueden cambiar de color, y simplemente decirles sincronizarme el color, con el color que tenemos básicamente ahorita en la isla del coco, entonces podemos incluso sentir un atardecer en este auditorio, simplemente viendo los colores que tenemos con este sensor. Adicionalmente también vean que tiene un sensor de luz ultravioleta, para ver cómo estaba la radiación solar en la isla, también tiene un sensor de lo que se llama equivalente a la parte de CO2, entonces de alguna forma nos puede pedir algo similar al CO2, y también tiene otro sensor de componentes orgánicos volátiles, que también es bastante interesante para medir cómo está la contaminación, pero entonces de hecho queremos meter un sensor similar al ESUS, pero aquí también hay baile central, para tener una comparación entre el que está en la isla y el que está en la isla. Pueden entrar al puro final, que básicamente también tenemos paneles solares, para las cajitas estas que están ahí, y también la otra cosa es que tienen unas baterías bastante grandes dentro de la caja, entonces una ventaja es que de hecho ellos pudieron armar los equipos así como iban en el barco, y como básicamente ya llevaban la señal digamos solar, las baterías siguen cargando poco a poco en las carillas que iban. Ahora, ¿para qué es que estamos poniendo este tipo de cosas? Les decía, lo que les vengo a contar es básicamente de una red que se llama la red de Teams Network. Entonces, sin hablar mal de este proyecto de la espacial, yo ahora no soy bastante fanático de ese proyecto, les decía que hay un montón de cosas que me gustan hacer, una de ellas es escuchar satélites con equipo casero, y si no, no quiero hablar mal de satélite de Irasú, la verdad es un proyecto muy muy interesante, que nos va a ayudar a nosotros como país pues avanzar en la parte de la espacial, pero sí quiero nada más comentar, de que si hubiéramos querido digamos hacerlo de otra forma, básicamente con este equipo que les acabo de mostrar, los mismos equipos que tenemos ahí en la isla del Poco, eso es un equivalente para lograr exactamente el mismo resultado, y tener pues básicamente bosques inteligentes, pero no, sin necesidad de utilizar satélites, otro detalle con el satélite es que el satélite va a estar en el espacio solamente un corto tiempo, más o menos unos seis meses, y después de los seis meses pues ya cae la tierra de nuevo, entonces con esta parte de Teams Network es bastante bastante sencillo, ahora como pueden hacer ustedes si ustedes quieren llevar un pequeño nodo de internet de las cosas a la isla del Poco, vean que es sencillo, básicamente pues van a un sitio web que se llama Teams Network, sacan una cuenta, es completamente gratis, una vez que sacan la cuenta, se compra un dispositivo que sea compatible con lo que se llama Loro, que es una de las herramientas que se utilizan en internet de todas las cosas, y pueden comprarse digamos un dispositivo como es el sector, esto es sumamente barato, cuesta como unos 40 dólares, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene esto que les decía que llama Loro, y tiene también una pantallita en el centro de la placa, una vez que ustedes hacen eso, configuran este dispositivo, le ponen los datos de la cuenta, que ustedes acaban de sacar, y ya está, con eso simplemente se lo llevan a la isla, y lo interesante con esto es que ustedes no tienen que hablar con Google, no tienen que llamar, y decirle mira voy en el barco tal día, habilite mi un acceso, habilite mi algo por el estilo, con solo que ustedes estén cerca de la radio base, básicamente ya tienen acceso a la red de Teams Network, entonces no tenemos que colpear nada, no tenemos que buscar frecuencias, los datos que ustedes envían son datos privados, esos datos yo no los voy a ver, porque está viviendo muy importante la parte de seguridad, y la otra cosa que les quiero comentar, es que con esta antena pequeñita que les estaba comentando, ya sea el nodo que ustedes van a tener, o en el Bitcoin, esas antenas pueden básicamente manejarles, de 10 a 15 kilómetros, esto es bastante sencillo, porque si fuera un wifi, como más o menos va a dar 350 metros, y lo dejamos muy bien, pero con esto hablamos básicamente, pues vamos a trabajar, de 5 kilómetros a 10 kilómetros, y con unas antenas un poquito más grandes, que estamos creando ahora, creemos que en más de 15 kilómetros, vamos a acabar un poco con eso, esto que les tengo, es básicamente el mapa de la isla, entonces, bueno ahí falta un poquito en la parte de abajo, donde pusimos el nodo, básicamente pues en la parte donde se recibe, digamos donde llegan los barcos y demás, que es un lugar que se llama, pues va a ir a la wafer, entonces ahí tenemos el nodo, de interior de las cosas, como con loja, ahora, como pueden hacer ustedes, si quieren utilizar esta misma red, pero aquí en San José, o en Heredia, o en Cartago, o en la Juela, que pueden hacer, bueno, parecido a los pasos que les dije anteriormente, van al sitio web de Team Network, sacan la cuenta, si ya la tenían, no tienen que sacar otra vez, se compran una plaquilla, entonces similar a estas que les mostré, ¿verdad? nuevamente unos 40 dólares, y luego, la configuran, y ya está, en este caso, los nodos, digamos que están aquí en San José, no fueron puestos todos por Grigua, solamente algunos, ya que se les comentó un poco de eso, pero, esto más bien interesante, de esta red, de sus otras redes, es que esta red básicamente es manejada por la comunidad, entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, que aquí en la universidad tengan acceso, cualquiera de ustedes se puede comprar un dispositivo de estos, a la misma universidad, ¿verdad? y lo pone acá, o la idea que estamos haciendo, pues para el curso de Grigua, es que básicamente, a cada uno de ustedes, les vamos a dar dos de estos, entonces pueden coger uno de estos, y hacerlo, hacerlo que hay, y el otro hacerlo como nuevo, ¿verdad? Esto es bastante, bastante interesante por ese lado. Como les dije, pues en este caso, pues vamos a tener una cobertura, de más o menos un 5, a unos 10 kilómetros, es importante, básicamente ocupa que tengan línea de vista, entonces ustedes pueden ver, de edificio a edificio, ¿verdad? O de ciudad a ciudad, básicamente van a tener cobertura. Una cosa interesante, es que el otro día, estábamos preparándonos para esta charla, entonces le pedí a un amigo, que me, que nos tratara de buscar, que era, digamos, lo más largo posible, que podamos llegar con esas antenas, y con uno que tenemos básicamente, en la sabana, en la mayoría de Colón, de una gente que se llama Cereciro Inética, con eso, pues fue posible conectarnos desde Alajuela, en un mirador que quedaba por allá lejos, a una distancia de 17.5 kilómetros, ¿ok? Y les repito, eso lo hicimos con estas antenas, ¿ok? No fue una antena parabólica gigantesca, bueno, básicamente antenas de estas pequeñitas, ¿verdad? Por cierto, el récord mundial, con antenas también pequeñitas como estas, tal vez un poquito más grande, pero, de nada, nada gigantesco, el récord mundial hoy en día, básicamente son 700 kilómetros, ¿verdad? Para lograrlo, pues básicamente tuvimos que ya el globo, al espacio y demás, pero, también, todo un equipo bastante sencillo, ¿verdad? Con este tipo de placas muy, muy maletas. Como les decía, si ustedes quieren utilizar esta red aquí en San José, no tienen que pagarle nada, no tienen que hablar con Grincor, no tienen que pagarle a la otra gente de la comunidad, simplemente estar cerca a alguien que tenga rango, y eso es más que suficiente, ¿verdad? Entonces, de hecho, queremos que la red vaya creciendo poco a poco, ¿verdad? Si ustedes fueran estudiantes de Grincor, y como les vamos a dar uno de estos a cada uno de ustedes, o tal vez uno de estos a cada uno de ustedes, la idea es que lo pongan en la casa y nos ayude más realmente pues a aumentar la cobertura de esta red, ¿verdad? Estudiante por Estudio. Si querían ver cómo se ve, hoy en día, de hecho, este screenshot lo laqué ahorita temprano, vean que básicamente ya tenemos pues por la parte de Pabas, ya tenemos pues por la parte de San José Centro, ya tenemos por la parte de San Pedro, de hecho, ya casi les cuento quién es cada uno de ellos, y vean que también en la parte de Cartago, ¿verdad? Ya estamos teniendo pues cierta gente que está jugando con estas redes y está poniendo con el Gateways, y bueno, todo eso son básicamente los basados por la comunidad, ¿verdad? Entonces, usuarios que les gusta, empresas que les gusta, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, verdad? Esta es la que estamos utilizando con otras redes un poco diferentes. Bueno, una de las cosas es que recuerden que internet de las cosas más que todo está hecho para mandar mensajes pequeños, ¿sí? Entonces recuerden que aquí no vamos a enviar mensajes de multimedia, no lo vamos a utilizar pues para enviar fotografías, tampoco para enviar mensajes de audio, de videos, o cosas por el estilo, ¿verdad? Esto de Team Network por lo que puede tener básicamente pues ese tipo de alcance es por el tipo de mensajes que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces van a ser mensajes de aquí en este caso estamos hablando de bytes, ¿verdad? No de megabytes ni nada por el estilo, sino básicamente pequeños mensajes de bytes, ¿verdad? Les decía entonces pues a largas distancias, entonces aquí en Costa Rica vamos por un poquito menos de 20 kilómetros y a nivel mundial pues básicamente ya por 700 kilómetros, entonces está bien interesante esa cobertura. Otra cosa que les quiero comentar es la parte de el bajo consumo que tiene, entonces para acá de fuera, yo casi les muestro este ejemplo, una de las cosas interesantes es que viene que funciona ¿verdad? con paredes solares y el paredes solares que tenemos que usar es un paredes solares un poquito más pequeño que esta hoja, ¿verdad? Realmente fue bastante bastante pequeño, pero lo que estamos pensando para los nodos que siguen es básicamente reducir el tamaño de los paredes solares. De hecho, yo creo que me supo para aventar a la imagen que sigue, básicamente lo que ven del lado izquierdo para que no den tamaños reales esto que tengo acá, esto es básicamente una demostración de una plataforma y lo que ustedes pueden ver de color más o menos azulado y verdusco, eso básicamente son mini paredes solares. entonces clora es tan pero tan tan eficiente que no hace falta tener un paredes solares grande, sino que con mini paredes solares podemos básicamente alimentar los diferentes dispositivos que vamos a utilizar. Y también ustedes pueden utilizar, por ejemplo, baterías de moneda que, para entrar un segundo otra vez al llegar, estas son las tarjetas que recomiendan la gente que fabrica el Tisneadurk y vean que con lo que tiene arriba que parece como una especie de corazón chiquitillo de metal, eso es donde ustedes meten, digamos, las baterías estas del reloj, bueno, lo que uno conoce como las baterías de moneda. Hay otra placa que no la traje hoy pero bien interesante también, probablemente vamos a poder manejar esta plataforma simplemente con el calor del cuerpo, entonces, digamos, ya ni siquiera hace falta batería ni nada por el estilo y también podemos incluso quitar las baterías y utilizar lo que es más supercapacitores. Ahora, todas estas, digamos, tecnologías un poquito experimentales, si ustedes no quieren hacerle nada raro pueden simplemente coger otra vez este dispositivo que tengo acá y lo único que tienen que hacer es básicamente ponerle un par de baterías doble A y con un par de baterías doble A, dependiendo de cada cuanto ustedes lean el sensor, eso les va a funcionar en varios años. Yo de hecho tengo una plataforma similar a esta que estamos utilizando hoy en la casa, tengo una CPCería y básicamente pues uno de los cuartos de maduración de la CPCería que tiene, sensores de este tipo era que ya no me acuerdo hace cuánto les puse las baterías y más bien tengo miedo que de repente se rieguen antes de que se vienen gastando, entonces si es bien teniéndote por este lado. Y les decía pues en este caso que la infraestructura como tal no es creada por empresas más o menos, sino que es más que todo pues creada por la economía. Entonces si ustedes sienten que hace falta cobertura, van y se compran uno de estos, lo ponen y ya tienen entonces cobertura de 10 a 5 kilómetros a la vez. Ahora una cosa interesante que me gusta también de esta red es que ellos también permiten tener redes privadas. Entonces si por alguna razón a ustedes no les gusta Red Team Network porque es tal vez muy lento o muy pocos mensajes o algo por el estilo, ustedes pueden utilizar la misma tecnología, el mismo software, el mismo hardware que ellos utilizan y crear su red privada encima de Red Team Network. Y con eso toda la ventaja es que si ustedes tienen un dispositivo que funcione en esa red privada de ustedes, luego ustedes lo sacan a cualquier otro lado que les va a funcionar, siempre pueden tener cobertura normal de 10 a 5 kilómetros. Entonces si ustedes hacen una red privada y llevamos un dispositivo a la isla de Coco, esa red privada de ustedes les va a funcionar también a la isla de Coco. Entonces es bien interesante esa perspectiva también. ¿Qué hemos logrado pues básicamente hasta ahora? Como les decía, pues entonces cuando comenzamos aquí en Costa Rica no había un solo nuevo. Cuando ustedes se fijaban en el mapa esta de cobertura que vemos ahorita aparecía completamente en blanco. Nosotros trajimos básicamente los primeros equipos de logro aquí al país y hemos estado hablando con diferentes centros educativos, con diferentes proveedores para que le vayan dando un poquito más de atención a esa tecnología. Entonces, si básicamente comenzamos en los más o menos seis meses que tenemos que estar trabajando con este proyecto, tal vez un poquito menos, vamos a ver. pero pues básicamente entonces pasamos de cero gateways a más de diez gateways, ya hay pues básicamente bastantes gateways aquí en el país y vean qué interesante, en este caso pues tenemos este proveedor que se llama Ceres Ibernetica, tenemos también a la gente de la UCR, tenemos a la gente del TEC, a la gente del Politécnico, a la gente de la Fundación Costa Rica que vivieron muy temprano en una charla que dieron sobre y por cierto también la gente de Cymotec, ellos también están agregando pues básicamente este tipo de dispositivos. La otra cosa es que también pasamos de cero proveedores a tener dos proveedores, entonces ya no hay que ir a Amazon, ya no hay que ir a los sitios chinos para comprar este tipo de tarjetas, sino que pues pueden ir donde esta gente que se llama Ceres Ibernetica y también donde el otro proveedor que se llama Micro JPM, entonces la gente de Ceres Ibernetica ya tiene uno más caro que este, sino digamos más profesional que este que yo tengo acá que cuesta más o menos unos 250 dólares pero también tiene plaquitas de este tipo también muy interesantes y también tiene un proveedor que se llama Adafoot que es bien interesante y la gente de Micro Tampage pues por ahora solamente tiene el proveedor que se llama Adafoot pero también muy bueno este proveedor de Adafoot la otra cosa es que los guardaparques ya están interesados ya nos están pidiendo más cosas pero entonces los primeros sensores que les mostró ahorita los llevamos por iniciativa de nosotros pero ellos ya viendo lo que se puede hacer y lo bien que funciona ya nos están pidiendo un par de cosillas que ahora el compañero les va a comentar un poco sobre la parte de la planta eléctrica la otra cosa es que ya también estamos comenzando pues con lo que es el curso para los guardaparques entonces vean que interesante lo que estamos creando es un curso de internet de las cosas pero para no informáticos entonces usted no sabe programar si usted no es informático como tal puede venir a este curso y le enseñamos básicamente pues programación desde cero y también lo que queremos es que vieron que muchas de las charlas que tuvimos hoy eran básicamente de proveedores que les dan un producto ya completamente listo el detalle es que la gente que trabaja digamos en este tipo de industrias tal vez no ocupa lo que le vende el proveedor sino que tal vez no alguien quiere construir algo entonces en este caso lo que queremos es que ellos puedan construir sus propios sensores y que los pongan donde básicamente ellos tengan necesidad entonces un par de ejemplos digamos que se encubrieron en la parte de huellas inteligentes que ya hablamos un poco rápido poner de este tipo de dispositivos también por ejemplo lo que son nidos de tortuga para la temperatura lo que son en cuellos de un tapir por ejemplo en la parte del anillado de bajos en cuevas de murciélago etcétera eléctricamente también podemos trabajar muy fácil con este tipo de dispositivos simplemente utilizando digamos material mínimo de campo entonces no ocupamos ni siquiera computadoras para regularles y hacerles un montón de cosas y la otra cosa que les digo es que básicamente el consorte es muy más orgulloso y las partes todas son reemplazadas entonces si a mi se me quema este dispositivo no importa ahí tengo una graveta no tengo 5 más saco uno como otro y sigue todo bastante sencillo y ya para ir terminando la otra vez vamos a también aprender cómo crear interfaces entonces en este caso pues las interfaces que ellos van a crear es en una aplicación muy muy interesante que se llama Nombrad y en Nombrad pues básicamente programamos no escribiendo código aunque sí se puede sino que básicamente con los bloques entonces en este caso yo cojo un bloque de Teams Network y lo conecto con cualquier otro bloque entonces lo puedo conectar con Twitter con Facebook con correo con sistemas de alerta con sistemas de domótica con lo que ustedes en su público muy sencillo de trabajar y ya una cosa que tenemos simplemente pues para futuro es la parte entonces de drones en la isla este vamos a ver si es el proyecto para el 2019 entonces de hecho queremos regalarles este drone es un drone básicamente submarino a la gente de la isla ¿verdad? para que lo puedo usar pues básicamente para fines administrativos de ellos mismos y también obviamente pues para fines científicos ¿verdad? para gente que visita la parte de la isla aquí sí entonces básicamente la parte que se toca a misa entonces ya le damos un paso al compañero José para que nos cuente un poco cómo es la parte de la isla porque sucede que por más que a mí me fascina la isla y que les puedo decir muy sencillo cómo cuál es la diferencia entre un ganorís básicamente yo se puedo encontrar muy muy fácil ¿verdad? que es un ganorís de la isla del coco y un ganorís de río igual ir a la isla como tal es un poquillo complicado entonces aquí mi compañero le va a contar un poco sobre sobre la experiencia en la vida más o menos unos 7 o 8 años de trabajar con el ICET y he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos muy interesantes uno de ellos ha sido la implementación del radar en la isla del coco para vigilancia y seguridad marítima entonces la idea es contarles un poquito la experiencia de lo que es ingresar a la isla del coco trabajar ahí hacer uso de los recursos que nos ofrece la tecnología hoy en día para colaborar con la conservación ambiental entonces más o menos les vamos a contar un poquito de cómo está el asunto primero bueno una presentación rápida la generalidad es del parque nacional isla del coco el proyecto del radar en el parque nacional que es parte de un convenio interinstitucional y lo que es internet de las cosas en el parque nacional que es estamos empezando ahora están pañales pero vamos a paso fuerte yo trabajo en el área de desarrollo y ejecución de proyectos en el ICE soy egresado de línea en la parte de telemática y este no me quedo ahí verdad siempre es importante como consejo seguir educándose por los medios que uno tenga ahora con la con la expansión de lo que es el internet los tutoriales todo eso no para porque la tecnología está en eso hoy aprendemos algo nuevo y dentro de tres meses ya este cambió y se actualizó bueno la isla del coco digamos la superficie de de la isla del coco de más o menos la terrestre es 23.85 kilómetros cuadrados pero ese pequeño punto en el medio del océano representa para Costa Rica 589 mil kilómetros cuadrados de este de mar territorial entonces casi que somos gracias a ese pequeño pedazo de de tierra nos hemos convertido en una de las regiones más grandes en Centroamérica verdad y posee pertenencia a la provincia de Tultarenas cómo llegar bueno en este momento por la naturaleza de área de conservación el acceso a la isla del coco es un poco restringido y este está administrado por el SINAC verdad entonces para llegar ahí son muy son muy escasos los recursos o los medios para transporte debido a la lejanía que más o menos son más de 500 kilómetros para mirar entonces si fuera aéreo tendría que ser como un helicóptero ya de los militares que tienen autosuficiencia de combustible para ir y volver pero se vuelve un poquito caro entonces casi siempre los ingresos y salidas a la isla son por barco verdad y entonces cuando se ejecutó y se implementó el proyecto del radar se contrató a la empresa con Atramar para el uso del perro para carga y descarga de materiales personal etc pero generalmente se hace por guardacostas por las por las lanchas de guardacostas o por turoperador que es la gente de Oceanus o el Sea Hunter y estos tienen un costo un poco elevado sin embargo y ahora con estas dos lanchas que el gobierno norteamericano donó al Ministerio de Seguridad Pública guardacostas ya se está tal vez tramitando un poco más lo que es el ingreso al parque verdad entonces todo lo que es el cupo los cupos para los viajes se manejan con el otro operador y este se maneja para personal de mantenimiento o para personal de guardaparques entonces ahí por ejemplo se ven las fotos del ferry en uno de los ingresos en donde por una tormenta casi se es verídico verdad casi ocurre un accidente casi se hunde por por este el clima y después otro otro dato curioso es que cuando no hay atracaderos en la isla entonces casi que de los barcos hay que hacer un trasiego en una lancha más pequeña y bajarse como hasta aquí de agua entonces todo lo que es equipo herramienta eléctrica y todo lo demás hay que ambalarlo muy bien verdad y tener mucho cuidado la hora de descargarlo un poquito de la descripción de lo que es la isla básicamente no sé si pueden ver allá arriba hay dos bahías bueno tres en realidad que es bahía wafer bahía western y bahía chátano prácticamente solo ese pedazo o solo esa porción de la isla es habitada y administrada por el parque por el difícil acceso entonces generalmente todos los trabajos todos los monitoreos todo lo demás se realiza en bahía wafer y en bahía chátano y este hay un hay un por ejemplo hay senderos que atraviesan de extremo a extremo que son más o menos unos dos kilómetros y medio más o menos un dato curioso es que la parte más alta de la isla es Cerro Iglesias que para llegar ahí hay que hacer una expedición de casi un día completo hay que salir casi a las 4 de la mañana y se llega se puede estar ahí como más o menos unas dos horas y hay que devolverse para poder llegar antes de las 7 de la noche y estamos a 634 metros sobre el nivel del mar sin embargo al llegar a esa zona por todo el recorrido lo curioso es que se pueden observar todos los microclimas de Costa Rica en la isla desde casi que ahí tenemos el mismo microclima que en el Chilipo por así decirlo la vegetación es muy parecida y es un con altitud de 634 metros es increíble y ahí se puede ver por ejemplo la vegetación ¿verdad? para contarles un poquito del proyecto del radar que se implementó básicamente lo que se hizo fue cubrir todo el recorrido del sendero extremo a extremo de Bahía Huefra a Bahía Chata y instalar lo que es fibra óptica y este cableado para electricidad para este alimentar lo que es el radar ¿verdad? como otro dato es que por ejemplo en Bahía Huefra está lo que es la hidroeléctrica GENI que toma su agua del río del mismo nombre ¿verdad? de GENI y en el otro extremo en Bahía Chata me está Olivier que es otra hidroeléctrica que es un poco más pequeña pero se utilizó para multiplexar ambos grupos electrógenos y poder dar autosuficiencia en digamos en todo el tramo de tiraje de fibra óptica hay varios nodos de interconexión que son los cuartos de equipo donde se instalan los diferentes equipos para hacer posible la transmisión de datos ¿verdad? entonces en lo que es interconexión a nivel interno de la isla casi que hay una autopista completa para utilizarla digamos para las diferentes instituciones y el Ministerio de Seguridad Pública para los datos entonces todo para lo que es investigación conservación se puede utilizar y de hecho esa es la idea ¿verdad? del proyecto sin embargo el principal objetivo es la seguridad marítima ¿verdad? ahí tenemos un poquito de lo que es la topología ¿verdad? de interconexión ¿cómo? ¿qué metodología estamos utilizando? debido a la a la digamos distancia de la isla de continente que son más de 500 kilómetros el único medio de interconexión para salida de datos en vía satelital por eso es que utilizamos la BISAT ¿verdad? ¿por qué? porque la curvatura de la tierra no permite hacer enlaces inalámbricos tiraje de fibra óptica es particularmente imposible por los costos ¿verdad? entonces lo que se utiliza es interconexión vía BISAT la BISAT el sistema de satelital que utiliza el ISE es en banda C y es un protazo con la empresa del SAT y que nos permite digamos el grado militar y lo que permite es la transmisión de datos más o menos entre 512 kilómetros por segundo y un medio más o menos hay otros tipos de BISAT que son en banda K que permiten un poquito más de ancho de banda sin embargo es un poquito más inestable ¿verdad? porque la banda C trabaja más o menos unos 4 gigahertz y la banda K trabaja a cabo trabaja más o menos a unos 6 gigahertz entonces eso es permite más ancho de banda pero es menos penetrante y menos estable además la ubicación monográfica de la isla está ubicada casi al margen de la sombra satelital por eso es que los enlaces son un poquito más más complicados ¿verdad? más o menos bueno ese es el sitio donde está la explanada donde está instalada digamos la BISAT ahí hay varios para varios servicios que están instalados ahí varios clientes hay una para el enlace celular y telefónico hay otra para el enlace de acceso a internet de la isla administrativo hay otra para el radar y hay otros hay otros clientes que están requiriendo interconexión ¿verdad? más o menos esa es la topología de 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 utilización de la BISAT viene la BISAT la antena con el FIDEL ¿verdad? pasa por medios coaxiales y llega a un IDU que es un transceiver digamos de de internet que lo que hace es convertir las señales analógicas en señales digitales después llega al sube al satélite y baja a TARBACA que es donde tenemos el nodo o el hub de interconexión donde recibimos todas las BISAT distribuidas en el país además de la isla de Coco hay varios otros clientes como el Ministerio de Educación Pública el Ministerio de Seguridad que ahorita están requiriendo utilizando los servicios de BISAT por la dificultad en los sitios de interconexión ¿verdad? internet de las cosas en la isla la historia comienza cuando empiezo a a llevar cursos en Greencore varios ahí de open source muy buenos por cierto y entonces ahí conozco al compañero y empezamos a hablar sobre internet de las cosas me comenta sobre la la practicidad de la tecnología los altos digamos la distancia de transmisión el ahorro energético etcétera entonces empezamos a investigar un poquito más y el compañero nos hace la propuesta de llevar unos equipos a la isla para hacer unas pruebas entonces nosotros estábamos ingresando en ese momento a la isla para hacer unos mantenimientos en todo el sistema de interconexión del radar y aprovechamos para llevar los equipos y empezar con las pruebas ¿verdad? entonces se hizo un poquito rápido ¿verdad? el compañero fue el que realizó toda la la construcción y el diseño de los equipos y este no los llevamos para hacer la instalación el ambiente es un poquito duro ahí por la la sabiduridad la unidad etcétera entonces estamos en eso estamos en prueba y error para ver cómo hacemos para que los equipos duren más y todo entonces ya de hecho la primera versión de los equipos viene en el camino de regreso para que el compañero siga trabajando con la versión doble ¿verdad? básicamente se instaló un nodo cerca de la casa de máquinas que es el receptor ¿verdad? uno de estos y se instalaron dos sensores uno al puro frente de la playa y otro en una de las huertas que la Universidad de Costa Rica está implementando para ver la regeneración del bosque sin la intervención de la de la pauna ahí que sombra y lo único que hay son chanchos y venados ¿verdad? pero cuando al ecosistema le cuesta regenerarse en presencia de esos animales porque las 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 matitas apenas empiezan a crecer ya lleguen y se las comen entonces lo que están viendo es cuánto tarda el ecosistema en recuperarse sin la intervención de esas especies entonces lo que hay es una huerta cercana y este están reinsertando la vegetación normal y creciendo ¿verdad? entonces se instaló uno ahí y se instaló otro al frente de la playa para la toma de datos este de aquí de la derecha es el que está en la huerta y el de la izquierda es el que estamos el que instalamos en en el frente de la playa más o menos ese fue la el diseño que hizo el compañero ahí tratamos de sellarlo bien con silicón y el panel solar encima y este es el que está al puro frente de la playa , instalado ese es el nodo el nodo receptor el dólar y básicamente ese fue el proyecto muchísimo